Hola, bienvenido, te saluda Carlos Guzmán y en este vídeo te estaré mostrando las nuevas características de Scriptcase 9.4.001. Ingresamos a Scriptcase. Acá en la parte superior derecha validamos que tenemos la versión 9.4.001. De la misma forma podemos ver que la licencia está activa. Si en dado caso no está actualizada te vas a opciones, configuración y te vas a actualización de Scriptcase. Acá lo recomendable siempre antes de generar alguna actualización es realizar un backup y seguir las indicaciones. Luego de la copia de seguridad puedes venir a comprobar actualizaciones y generar el paso a paso. Algo importante es que para recibir las actualizaciones tu licencia o suscripción tiene que estar activa. Luego de eso generas la comprobación y generas el paso a paso de las actualizaciones de Scriptcase. Ya que tenemos actualizado vamos a trabajar con el proyecto de Samples. Yo ya tengo generado Samples, pero para que tú lo generes de cero es crear proyecto. Acá en Samples podemos contar con más de 200 aplicaciones de varias utilidades de Scriptcase y para generar también las nuevas características de 9.4.001. damos un clic, simplemente damos siguiente, seleccionas usar la conexión, SQLite y Scriptcase se encarga de generar todo por ti, el proyecto, importar la base de datos, las aplicaciones y la conexión. Simplemente lo que debes hacer luego es generar el código fuente y abrir el proyecto. Ingresamos a Samples y acá tenemos todas las aplicaciones ya generadas. Veremos en la versión 9 que tenemos la carpeta de la versión 9.4. Aquí encontrarás todas las opciones con las novedades de la versión. Para conocer más a detalle la versión 9.4 de Scriptcase, y sus novedades te puedes venir a el canal de YouTube en español de Scriptcase y la lista de reproducción. Aquí encontrarás todas las características nuevas de esta versión. En esta ocasión yo te estaré mostrando las novedades de la versión 9.4.001. Lo primero a revisar es el tema oscuro. Iremos a proyecto, propiedades y a la sección de temas. Si te das cuenta ya están los predeterminados de la 9.4 y nos aparece el nuevo que es el Midnight. Damos un clic en él, lo seleccionamos, el que está predeterminado es el Sweet Blue y si queremos el nuevo seleccionamos el Midnight y lo establecemos como predeterminado. Damos un clic en guardar y de esta forma ya quedó predeterminado el nuevo tema para las nuevas aplicaciones. Lo que haremos también para aplicar ese nuevo tema es en herramientas, edición rápida. Podemos venir a seleccionar aplicaciones o todas, en este caso para el ejemplo seleccionaré unas aplicaciones. Podría seleccionar las aplicaciones las que quiero realizar el cambio. Luego le doy en siguiente y acá en la edición expresa lo que voy a seleccionar es el tema. Daré un clic en siguiente y seleccionaría el Midnight. Luego de eso daré a aplicar y con eso lo que faltaría es generar el código fuente y cerrar. Acá estaría aplicando ese nuevo tema Midnight a las aplicaciones que seleccioné, pero también se puede ser encascada a todas las aplicaciones como te había comentado. Simplemente generamos el código fuente y estas aplicaciones ya contarán con esa nueva temática. Damos un clic en cerrar. Otra forma para predeterminar los temas, en este caso el Midnight sería en opciones, configuración. Acá nos iríamos a valores predeterminados y lo que queremos es mostrar el tema por defecto. En este caso para los nuevos proyectos el tema por defecto es el Sweet Blue, pero si quiero ocupar el tema oscuro le coloco el Midnight. Con esto le doy un clic en actualizar y ya nos queda este nuevo tema para los nuevos proyectos. Ahora te explicaré cómo hacer el cambio a una aplicación. Iré a nuevos temas, al Grid New Schema y acá iría a Layout, configuración y podría seleccionar el nuevo tema Midnight. Doy un clic, lo ejecuto y como ves ya tiene este Grid el nuevo tema. Está bastante vistoso y te permite tener la visualización también en los botones. Así es como te estoy mostrando todas las formas que puedes cambiar los temas en Scriptcase. Ahora te estaré mostrando otra aplicación que ha tenido cambios en esta versión. Iremos a nueva aplicación y seleccionaremos el calendario. Vamos a decirle que creemos una tabla y por defecto el tema también ya es Midnight. Damos un clic en crear, ejecutamos y como te das cuenta ya tenemos el calendario bastante bonito y moderno con ese tema oscuro. De igual forma si damos un clic en un evento el formulario interno también toma esas características del tema. Damos un clic en salir, también podemos modificar en Layout, configuración, el tema. Por ejemplo le pondré coral, lo ejecuto y ahora los botones del calendario ya son de tipo coral y al ingresar el formulario toma esas características. De esa forma puedes estar trabajando con los temas, por ejemplo colocaré el rojo, el Sweet Amor y toma las características. Podríamos de la misma forma dejarlo en Midnight, lo guardamos y ya estaríamos aplicando esa configuración al calendario. Veremos ahora la nueva aplicación, realizaré un formulario de la tabla departamentos. Formulario simple, el tema predeterminado, lo voy a crear, ejecuto y acá ya tenemos nuestro formulario base. Con los botones nuevo, guardar y borrar, si le doy un clic en nuevo, le pongo test y le doy guardar, ya nos aparece una notificación normal de Scriptcase. Lo que haremos es modificarla que nos aparezca como un TOS. Para ello iremos a aplicación, configuración y acá le indicaremos que active el Sweet Alert y las notificaciones podemos seleccionar la ubicación. En este caso le indicaré que en la parte superior derecha. Ejecutamos nuevamente, le pondré uno nuevo, le colocaré test 2, daré un clic en guardar y ahora nos aparece la notificación TOS en la parte superior derecha. De igual forma, si quisiera borrar, me pregunta si desea eliminar el registro, le doy a aceptar y registro borrado con éxito. Me aparecen las dos, la de la consulta y la de la validación. De igual forma, si quiero hacer algún cambio y le doy guardar, me aparece la notificación datos grabados. Ahora todos los botones ya tienen la notificación de TOS y Sweet Alert. De esta forma, podemos estar trabajando fácilmente con ello. Veamos también que en los tipos de formulario se aplica. Seleccionaré grid editable, le doy a ejecutar. Y acá tenemos también la opción de guardar, nos muestra el mensaje. Le doy nuevo, test 3, guardar, también nos muestra el mensaje con éxito. Le quiero eliminar y aparece automáticamente. Y también con la vista de grid editable. De la misma forma, soporte 1, guardar. Es de esta forma que se puede estar utilizando los mensajes con la nueva opción de Scriptcase y Sweet Alert. Veamos ahora otra aplicación que ha tomado un cambio con esta versión. Nueva aplicación. Y nos seguiremos a la gráfica. Acá seleccionaremos que trabajaremos con ventas y crearemos una gráfica básica. El tema por defecto es oscuro, el midnight. Damos un clic en crear. Vamos a colocar en dimensión, región y ventas en la métrica. Ejecutamos. Revisamos el cambio. Y ahora sí, las gráficas son totalmente tema oscuro. Esto es personalizable en base al tema que tengas seleccionado. Nos vamos a tema. Y acá se define que herede del tema de la aplicación. O puedes colocar uno que tú desees. Al indicarle que herede del tema de la aplicación es en diseño CSS de los temas. Y acá vamos a hacer del midnight, lo voy a guardar como midcg. Y lo pondré el proyecto. Acá en el tema, te dice tema de la carta. En este caso de la gráfica, dice que es midnight. Yo le puedo poner otro, por decirte que le ponga flat. Y lo guardo. Es decir que mi tema principal de fondo sería el midnight. Pero mi tema de la gráfica sería el flat. Para aplicarlo, nos vamos a la gráfica, a layout, configuración. Y aquí seleccionaré mi tema, midcg. Lo ejecuto. Y veamos el cambio. Si te das cuenta, el fondo se mantiene con el tema midnight. Pero la gráfica tiene un tema flat. De esta forma se puede estar personalizando y customizando el tema en las gráficas. Podríamos ir también a configuración y asignar el midnight. O también en el tema, colocarle aquí que no herede, sino que le voy a colocar el nuevo tema midnight. Lo ejecutamos. Si te das cuenta, ya aparece también todo como midnight. Es de esta forma que puedes estar parametrizando las nuevas temáticas de la gráfica. Si quieres específicamente modificar el gráfico, te vas a diseño y vas a tema ante gráficos. Ahora te mostraré otra modificación que se ha hecho a nivel de esta versión 9.4.001. Iremos al grid. Y lo que podemos hacer es también personalizar nuestros propios botones. Es algo muy interesante ya que la versión 9.4 traía los botones por defecto, como pueden ver acá. Pero al agregar nuestros propios botones, siempre quedaban con el tema default. Aquí lo que haré es agregar un botón acá que diga Paypal y con el color de Paypal. Vendremos aquí. Iré a botones. Nuevo botón. Le indicaré Paypal. Le indicaré que vamos a utilizar Phone Awesome. Le indicaré que sí. El icono. Podemos seleccionar acá algún icono. Por ejemplo, voy a ponerle este. Y el estilo CSS. El default es este oscuro y se hace en base al tema. Pero tenemos Cancel, Check, Danger, Facebook, Phone Awesome, etc. Utilizaré el propio de Paypal. Si te das cuenta, ya estoy customizando prácticamente mi botón a mi conveniencia. La etiqueta la colocas aquí y la sugerencia. Pagos por Paypal. Le damos un clic en ejecutar. Visualizamos el cambio. Y como te das cuenta, ya tenemos un botón personalizado bastante limpio que nos indica Paypal, el icono, el color de fondo y que nos indica también pagos por Paypal. Esta es una opción bastante útil ya que nos permite customizar nuestros propios botones a nuestra conveniencia. Por decirte, si lo quisiera poner como Danger, también podría ser. Veamos el cambio. Ahora sí nos aparece siempre con otro color diferente, pero resalta. Ahora la personalización de los botones queda a tu imaginación. Utilizando Phone Awesome, los temas predeterminados o inclusive tus propios temas. Y por último, veremos la opción de búsquedas. Iremos al formulario. Búsqueda avanzada. Si te das cuenta, te muestra el formulario. Que empleado sea mayor que. Vamos a decirle que sea exactamente igual a 1. Pero en determinadas ocasiones, nosotros como programadores ya queremos dejar valores predeterminados. Haremos la búsqueda. Ya te filtra que el empleado sea 1. Lo cierro. Pero si quiero hacer la búsqueda nuevamente, no me aparece. Lo que vamos a hacer es, en búsqueda, campos, iremos al empleado y tenemos una nueva opción que se llama valor inicial. Le indicaré que el valor inicial sea 1 del campo empleado. Lo ejecuto. Iré a ver el cambio. Y ahora cuando doy búsqueda avanzada, ya por defecto me aparece 1. Le doy exactamente igual al valor predeterminado y le doy buscar. Y es así como también podemos dejar ya en nuestras búsquedas valores iniciales o valores referencia. Esto también aplica para las búsquedas dinámicas. Es decir, me voy a búsqueda dinámica. Selección de campos. Voy a seleccionar algunos campos. Doy un clic en guardar. Me iré a barra de herramientas. Y seleccionaré búsqueda dinámica. La colocaré acá. Y ejecuto. Las búsquedas dinámicas funcionan similar a las búsquedas avanzadas. Es decir, si me voy a búsqueda avanzada, ya me aparece ese. Le doy exactamente igual y lo busco. De la misma forma, yo podría venir y seleccionar la búsqueda dinámica. Oculto este. Y aquí en búsqueda dinámica lo que agrego son los campos. Para decirte el empleado. Y automáticamente, si te das cuenta, toma el valor referencia que habíamos colocado inicialmente. Le doy exactamente igual. Y aquí podría ser agregar más campos. ¿Verdad? Aplicaremos ese. Y ya nos hace el filtro. Es de esta forma como podemos estar colocando a nuestras búsquedas normales y dinámicas el tema de valores iniciales. Con estos cambios estoy concluyendo la demostración de la versión 9.4.001 de Scriptcase. Espero que sea de utilidad para ti. Nos vemos en la próxima y éxitos en tus desarrollos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!